que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título super ligero cmv y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 63 kilos 150 con un récord de 27 peleas 20 ganadas 6 perdidas una empatada 17 de ellas ganadas por knockout del distrito trujillo barrio villa el salvador ex campeón sudamericano super pluma y campeón peruano de lima república del perú jesús bravo jesús bravo y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 63 kilos 200 63 200 con un récord de 14 peleas ganadas 11 de ellas por knockout actual campeón fedelatin amv y argentino categoría welter y campeón latino super ligero cmv título que expone hoy por segunda vez oriundo de la rioja representa el barrio matadero sansón rosa primer round acosta ya lo presenta por su apodo sansón porque eso fue lo que quería y acosta josé joaquín marrota acosta lo presentó al peruano bravo como que fue campeón sudamericano eso no es real no no fue de una entidad marginal bueno los codos y los golpes bajos y a la orden de break stop paso atrás cúrase en todo momento ya me caso a sus rincones recién vimos a pablo corzo entrar al ring el miércoles en las oficinas de la federación al momento ya me caso a sus rincones en todo momento ya me caso a sus rincones a darse 10 más o menos bueno sansón rosa un buen tronco un buen tronco con la primera derecha a fondo el rayo bravo un buen boliado guardia ortodoxa trata de meterse en el cuerpo a cuerpo bien mandando los golpes rectos por ahora buen combate el argentino le decía su papá le quería poner sansón no lo dejaron en el registro civil por eso le quedó como apodo y pronto se lo va a cambiar como hizo gustavo pereira el salteño que estará peleando esta noche ya vamos a contar esa historia también su papá que es vencedor de raúl valvis le ganó allá por 2003 al ex campeón mundial llegaron dos buenos golpes rectos el campeón con la cabeza que ahí le cruza a la derecha linda altura para los 63 500 parejo tienen ambos y rosa me parece que está más adecuado más potente más preciso y veloz en esta división aunque ha mostrado sus armas también ganando la corona nacional de los 66 600 excelente en su última pelea ante juan leal genial está decidido el riojano domina el combate y haciendo ostentación de fuerza lo levanta en vilo el rayo a rosa claro que sigue gobernando el centro del ring ahí tocó bien con la derecha al cuerpo pero no pudo combinar la zurda lo más valioso del peruano es justamente aquella derrota por puntos ante el panameño Corrales ajá por la envergadura de su oponente no tiene una victoria rutilante hasta el momento buena guardia Jesús Martín Bravo conca con el panameño Corrales perdió por puntos un Corrales que fue campeón interino de la AMB luego cuando peleó por el campeonato regular en Japón perdió excelente uppercut pero también está en la historia del boxeo canalero zurda fallida de Sansón derecha que llegó bien a la frente del rayo Bravo buen movimiento defensivo allí del peruano pasando el golpe recto del púgil de la Rioja con Joel Corzo en la esquina representando al Elvis Boxing Gym de Catamarca un buen round allí entrena José Rosa le toca bien con la derecha muy bien Bravo peleando de contra pero pudo hacer poco el encaico que recibió el gancho zurdo y también la izquierda en cross aunque está respondón el de Trujillo segundo round formarán parte estos argentinos del gran duelo entre Chisó y Pulep dentro de la categoría pesado y la revancha entre Luzbeco Madri Mop y el marfilenio Michel Zoro relata la segunda vuelta Marcelo González segunda vuelta del duelo Argentina-Perú reditando aquellos cruces de Mauro Mina y Gregorio Peralta Marcelo Quiñones con Hugo Corros Carriba de Neira con Julio Salgado tantos que ha habido ya nombramos tres buenos del Perú un país que tuvo solamente tres campeones mundiales un varón y dos mujeres se queja de un golpe en la nuca el peruano ojo la nuca muy bueno vamos a ver cuánto tiempo le da a Magalini nada a seguir peleando recién cuando recordábamos a los campeones mundiales incaicos se mandaron los dos unos pasitos de baile medio extraños Silvana siempre recuerda a Triple L a la hora de hablar de boxeadoras del Perú Linda Laura Leca que buena mano aquella que estuvo radicada en Argentina fue pupila de Julio García fue campeona mundial AMB Super Mosca Leca cross de derecha cross de izquierda que acompañó a Quina Malpartida que fuera campeona de peso ligero también de la AMB llegó Bravo con la izquierda haciendo honor a su apellido el visitante pero no se inmutó Sansón que tocó bien con la derecha está trabajando con el jab aceptablemente el argentino 14-0 el invicto Riojano con 11 knockouts movimientos poco ortodoxos pero han servido en esta ocasión para evadir un par de golpes violentos de Bravo buena combinación de tres impactos por parte de Rosa que abrió bien con la derecha combinó a la izquierda y volvió con el cross diestro buen round pero viene aguantando bien la pelea excelente el visitante que tocó bien de derecha atención Sansón a no descuidarse tiene un ritmo cansino la pelea ahí van a lo seguro los muchachos están tirando a fondo los dos la domina pero pensando elaborando las maniobras tantean ahora menos de 30 segundos para que finalice el segundo asalto un buen round amaga Sansón toca de derecha y falló con la combinación del mismo puño muy bien claro es escurridizo el peruano hace poco en ataque excelente pero se mueve permanentemente buen job de Sansón tiempo campana tercer round casuto yoka el japonés enfrentará Philip Mordón y Nietes en juego el título mundial super mosca OMB tercera vuelta un buen cross nos faltó mencionar al único campeón mundial varón que tuvo Perú Alberto Rosel titular mosca de la AMB interino que alcanzó extrañamente lo que no pudieron los buenos como Mauro Mina Marcelo Quiñones Orlando Romero que estuvo cerca Bum 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 Bancini en el Madison bien rosa con la izquierda abriendo con la derecha buxeando con sapiencia el de la Rioja sin apresurarse y el ciclo cada tanto presentaba Marcelo a Alex Tanchiva viajamos hasta el Santa Fe profundo para verlo con Oscar el salvaje Pereira claro estaba radicado en Córdoba está radicado Alex Tanchiva junto con Raúl Zambrano en los pupilos del maestro Olivero Canale también peruano que buena mano atención que se la jugó a fondo el rayo con la derecha pero está tranquilo Rosa cross derecha midiendo tocando bien con su puño diestro el cuerpo excelente este es el raúl en el cual Bravo cayó en San Petersburgo Rusia ante Cachatrián en la misma velada en la cual Fedor Chudinov le ganaba a Rino Liebenberg con transmisión de esta señal 21 de junio claro de 2021 muy bien cuando se intercalaban los festivales en Rusia con algunas peleas aquí en Argentina volviéndose de a poco de esta manera de la pandemia Rosa y la derecha buena guardia gancho al cuerpo del argentino aguantó bien el rayo que es anticipado con la derecha intentó el gancho diestro el peruano apareció la cabeza del peruano se metió con un movimiento heterodoxo impactó con la testa pero sigue mutable el peleador que entrena en Catamarca sería bueno para la pelea verlo con mayor actitud verlo como logra crecer en ataque Jesús Bravo es un buen oponente para medir esta actualidad del púgil de La Rioja no hay que olvidar que debutó en enero del año pasado muy bien y fue el boxeador más activo de la temporada 2021 con 11 presentaciones atención que ahí apretó el acelerador Sansón cuarto round donde se presentará en Londres el ex campeón argentino de la categoría mediano aquel que ganó el torneo super 8 en la división mediano Francisco Torres enfrentará al invicto Jamsan Gerás buena suerte para Francisco Torres cuarto episodio parece más decidido Rosa a soltar a Marras a emplearse en ataque buen combate llegó con la zurda a la cabeza la bicicleta patentada por Mohamed Ali intentó ensayar Bravo que se perfila raramente cambia de guardia lo quiere confundir a Sansón muy bueno que no sale de su eje llegó bien con la zurda muy bueno el refano pero con suficiencia salió de la encerrona el rayo Bravo lo vuelve a tocar con la izquierda Sansón parejo gancho al cuerpo y trabó el incaico parejo al medio al medio al medio box ya es harto conocido que Sansón Rosa es hijo de José Joaquín Rosa Gómez ya lo dijo Charito pero su mamá Adriana también fue boxeadora hizo más de una veintena de peleas amateur cross de izquierda y debe estar en casa nerviosa excelente genial cuidando Giovanni seguramente también domina el combate Rosa y la derecha Bravo mucho en la espera tantea mide claro no se suelta muy bien momento de inacción Amague que no concreta zapatea el rayo quiere desconcentrarlo de cualquier manera al riojano que vuelve a imprimirle candela a su ataque pero sin precisión se molesta Bravo por el accionar de Rosa entiende que ha sido imprudente zurda recta por parte de Sansón el rayo Bravo tiene su buena experiencia amateur también ha sido campeón nacional juvenil campeón de mayores integrante de la selección peruana ha competido en Cuba en el famoso torneo Córdoba Cardín lo domina Rosa y la izquierda en gancho y en cross eso hasta ahora Bravo aguantó los mejores impactos el pujillo que ahí lo sorprende bien con la izquierda de apertura no la esperó Bravo esa pero un golpe largo que no llegó con potencia camina el visitante cerca de las cuerdas se mueve hacia la derecha de Sansón tratando de quedar lejos de la zurda ahora le cambio para la izquierda y llegó el riojano con dos zurdazos quinto round el sábado el sábado que viene nos informa Aldo Chaget que habrá boxeo en general Rodríguez allí en disputa el título sudamericano de la categoría crucero Nicolás Arganiarás enfrentará Federico Grandone Marcelo arranca el quinto round ahí está la tarjeta de Sergio Charito enseguida va a aparecer en pantalla la tarjeta de la gente que usted puede realizar acercando su celular y escañando el código QR buen combate llegó con la derecha Bravo luego de un arranque violento de Sansón Rosa derecha al cuerpo no le gustó nada al incaico que tiene marcado el ojo izquierdo ahí se evidencia la potencia del campeón muy bueno se queja Bravo no le hace caso al referí muy bueno soltó el ataque a fondo Sansón pero enseguida lo amarra el púgil nacido en Trujillo parejo se va quedando el incaico parece parejo tratando de enfriar lo más que puede este momento que buena mano que asoma empinado para el buena izquierda la zona hepática de Rosa y el ataque a fondo combinando ganchos y cruzados a la cabeza excelente pudo capear el temporal pero está tocado el rayo está tocado por dos golpes al cuerpo que fueron realmente preciso gancho cross de derecha a la cabeza y merece muy poco el peruano está haciendo muy poco por el combate muy bien el único que se esfuerza es el riojano rosa ahí se la jugó con la izquierda Jesús Bravo cross de derecha de Sansón gancho de izquierda aperca de derecha parece que tiene poco rollo ante la cabeza como una guardia o el párpado inferior izquierdo dañado Sansón en la izquierda y a la lona a la lona el peruano sur la recta ya se veía pinchado el visitante llegó con la izquierda a fondo el árbitro le va a dar el pase no está muy convencido y lo sacó de pelea Adrián Maganini José Sansón Rosa retiene el campeonato Walter Jr latino del Consejo Mundial de Boxeo y retiene su condición de Invicto ahora 15-0 con 12 para el Sansón de La Rioja se esforzó hasta el quinto round hasta ahí llegó el peruano Jesús Bravo los golpes fueron acentuándose llegaban con mayor claridad a favor de José Rosa y el oficio del peruano la experiencia lo llevó a clavar la rodilla en tierra pidiendo auxilio y después hizo un gran esfuerzo mientras iba escuchando la cuenta del árbitro Maganini la dedicatoria de José Rosa para su familia y el disfrute de su victoria número 15 dentro del profesionalismo aquí vemos como el árbitro dice hasta aquí llegamos no va más ahí está José Rosa y todo su equipo ahí lo vemos a su papá José Joaquín Rosa Gómez quien lo acompaña a todos sus combates una victoria más para este joven valor argentino nos vamos para el fallo oficial de la pelea ya está el supervisor designado el señor Roberto Benítez queremos agradecer al secretario general de los trabajadores municipales de San Lorenzo al señor Edgardo Quiroga por todo el trabajo hecho muchas gracias ahora sí fallo de la pelea ganador por nocaut técnico en el quinto asalto y de esta manera sigue siendo el campeón latino superligero CMB de La Rioja Argentina Sansón Rosa Sansón se quedó con el cinturón sigue invicto el Pugil Rejano que también ha sumado un nuevo nocaut a su licencia rentada